En este lugar, ubicado en el barrio Policarpa de Bogotá, cientos de empresarios del sector textil encontrarán las herramientas para ser más productivos y competitivos. A la inauguración del proyecto asistió el alcalde Gustavo Petro, quien recorrió uno a uno los talleres, salones y oficinas en los que se formarán los microempresarios del futuro. El nuevo Centro de Confecciones Asca es una realidad gracias a la alianza entre el Politécnico Gran Colombiano, la Secretaría de Desarrollo Económico, el SENA y la Escuela Arturo Tejada. El Politécnico Gran Colombiano, en unión con la Escuela Arturo Tejada Cano, fue invitado por la Secretaría a ser parte de un proyecto de ayudar a desarrollar los sectores productivos que tiene la ciudad y que están aglutinados en regiones, en zonas específicas de esto. Saska representa al dios muisca de la laboriosidad y se ve reflejado en el trabajo que desempeñan algunas de sus operarias. Es un proceso de aprendizaje que hemos tenido para mejorar la producción en nuestra fábrica, entonces hemos mejorado un 100% toda nuestra productividad. Estar acá como diseñadora representa para mí sentirme importante, sentirme útil, sentirme capaz de hacer muchas cosas. En el centro los empresarios podrán aplicar sus conocimientos, estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico y prepararse para la producción. En el centro los empresarios podrán aplicar sus conocimientos, estar a la vanguardia del